Compañeros en Estudios, qué gusto saludarles, así es, me acompaña el Director de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Oscar Triminio para hablar sobre los últimos incendios que se han registrado en la capital. Primero, iniciemos con lo que sucedió ayer en el centro donde varios negocios lamentablemente fueron pasto de las llamas. Las principales causas de este según la investigación por parte de ustedes hasta el momento, ¿cuáles son? Bueno, mire, el centro de Tegucigalpa presenta algunas características que son bastante decisivas a la hora de que se extienda un incendio o se propague un incendio. Y una es la falta de medidas de prevención en las partes eléctricas. Recuerde que el 1 de diciembre del 2017 ya habíamos tenido un incendio en el Museo del Hombre, cercano a donde se dio este incendio, que consumió lamentablemente el museo. También tuvimos uno el 12 de febrero del 2019 en el Hotel Casa Real en el centro de Tegucigalpa. La mayoría de estos incendios son producto de la electricidad. Ayer el incendio en las primeras llegadas de las unidades, el personal observó que el fuego se estaba propagando por el encielado, por la parte de los artesones. Esto le indica a usted que es el sitio donde están los cables eléctricos. Posiblemente haya sido una de las hipótesis más fuertes que tenemos de este incendio. Pero hay que ir descartando poco a poco. Pero efectivamente hay fuerte indicio que fue producto de electricidad. Ahora, hoy temprano en la perpetuo socorro también se ha registrado otro incendio. ¿Las causas de este cuáles son? Bueno, mire, ahí podríamos tener algunos indicios diferentes, ya que el incendio comenzó en un taller de motocicletas. Recuerde que un taller de motocicletas hay interacción entre gasolina, tipo de lubricantes, también hay electricidad en las asoldaduras. Pero también es un lugar bastante viejo, Betusto. Es una parte Betusta donde se quemó este taller, un taller de refrigeración. Se quemaron siete habitaciones de una cuartería y se quemó una venta de puertas. Obviamente estamos frente a incendios de proporciones medianas y no se descarta que podrían ir ocasionando a medida de que vayamos acentuando lo que es la época caliente o la época de verano en el país y donde los aparatos eléctricos o las recargas eléctricas son de mayor cantidad. Entonces es muy importante que la población apunte a esto, a las revisiones en la parte eléctrica de su vivienda, lo que es la parte de las cargas, no sobrecargar aparato de toma corriente, no sobrecargar regleta, y hacer un uso dosificado de lo que es aparatos climatizadores como ventiladores y aire acondicionados. Bien, muchísimas gracias. Oscar Triminio, quien es el director de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, cuando se ha referido a estos últimos incendios registrados en la capital donde lamentablemente muchas han sido las familias afectadas y es importante que usted tome las importantes recomendaciones que ya nos han brindado. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias.